y ahora la revancha papo código chau de great dance on gracias por pasarte y por tus suavias palabras en varias ocasiones de intervenciones papo cuersos código contexto se habían enfrentado el año el año anterior ya lo vimos en este canal está subido nuestra reacción y ahora se olvidan encontrar en lo que era una revancha de lo que había pasado el año anterior vamos a verlo esto es papo contra código cuartos de final de la final nacional argentina 2014 no topo con hopo fue el anterior ya lo vimos no si en la réplica si no me equivoco sí creo que sí no que loca la estética qué hace smp hola mi rey gracias por pasarte amigo jajaja viste amigo a ver uuuh amigo tengo flow es marval tengo flow vamos a competir porque tengo el diseño tengo el estilo la rima y también la métrica por eso te voy a ganar hasta el archipiélago mi mato y pala las balas en la sala me gusta y yo alas así que ahora sos un murciélago no me va a ganar sabe que a papo lo mato en cada freestyle lo de recién fue un filme impasionante es un campeón argentino a vergüenza nacional este es el papo solo arruinó la rima y a todo trapo hijo de puta con el flow está en el área buen minuto buenísimo buen final buenísimo buenísimo muy buen minuto tipo muy buen minuto hermano un minutazo total que viene a arrancar con un minuto así además sí boludo sí sí papo estaba confiado igual sí 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 y es un buen ángulo estaba muy bien en ese momento todo para rimar con tecnópolis voy a detonar una bomba en medio de tecnópolis acuópolis dijo en un momento hijo de mi puta yo me cago en el track cuando yo rimo te deprimo y te llevas un pack un gordo que es mentiroso al igual que mustapá ¿entienden lo que digo? mi rima viene a que siempre que mata al rati este hijo de puta se piensa que es un serati antes se hace al blanco y tiene los pezones como pati la verdad que no lo dudo disparo con mi lanza la venganza pelotudo cuando yo golpeo vos te quedas mudo blanco sos daltónico boludo yo lo parto con estilo la crema de escena mecena del rap argentino manos arriba que la levante la red bull porque ya me meté con su hija y con su hija claro acá esta es la polémica esta es la polémica a mi creo que me gustó un poco más más código creo que también igual el impacto bastante diferencia de rapeo perdón si creo que el impacto también de las cosas que dijo en el momento de lo de tecnópolis y la presidenta la presidenta la narrativa era para que le diga eso todos estábamos esperando un poco que le diga eso a la vuelta pero si por una cuestión más de rapeo en general como que se notó mucho la diferencia cuando empezó a rapear papo y eso de papo tampoco es un tosco rapeando rapea bien hoy en día hoy en día es top de lo que mejor por eso en este momento todavía no tanto claro yo respetá a vos respetá a vos que le hablas mucho por favor quédate mudo cuando rima Cody salta y se hace el rudo pero la verdad que rima aquí es un vertudo yo llevante a Sedan diga este pelotudo quiso decir si ahí está muy bien como conecta con esa voy a cambiar la voz este es el código para mí un incógnito después del año pasado se llama el psicógido histórico la gente estaba con papo si si tampoco es un gran minuto tampoco es un gran minuto no igual me gustó más que el otro por cosas de medio si es verdad que hay algunas cositas de esas en ese momento todo forzado rápido antes de olvidársela y después cae el pulgarse ay se está cayendo mucho esto es tremendo ay se quedó sin idea boludo ok no le alcanza es muy grave la bajada el mejor minuto y el peor minuto de la batalla si boludo son dos patrones seguidos donde está en blanco donde como que muletillea no sabe bien que decirle que es grave boludo contra papo boludo está bien mirá yo venía arrancó el minuto de código y dije vamos a tener que decir que no estamos de acuerdo con que haya pasado papo pero si está bien es que además que tenga este minuto después de dos minutos de papo o sea teniendo todo ese tiempo de descanso para responder y demás ahí le jugó la cabeza boludo porque si no nos explica no tenía que hacer tanto para ganar para mí como que creo que clavó un par de puns buenos y la réplica la tenía asegurada me parece si 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 esta es la que fresco le hace gestos no si son deto cno y fresco tremendo jurado boludo muy indiscutible esa terna boludo o sea sobre todo para la época hoy por hoy no sé si pero si para mí no está si ves detalle al detalle no está tan mal una réplica o sea veía que la gente pedía réplica y el primer minuto fue muy bueno no si si es verdad y aparte papo tiene punto flojo no me gustó tanto papo tampoco de hecho veas que lo da el chino le hace chau y se ve hijo de puta como le va a hacer así el jurado como le va a hacer así el jurado es tremendo boludo no es terrible como le va a hacer la manito para quiero volver a ver la entrada el chino ves más bancando y pensando desde el lado del rapeo desde el lado del rapeo la prolegidad y demás fue bastante superior el código en ese sentido es verdad que en ese momento algunas de esas técnicas en el medio que hacía papo se ven yo hoy las veo medio anticuadas pero en ese momento tenían un valor fuerte creo eso lo hacen ahora y lo fundan al jurado si a ver la entrada de código claro jupi a mi esa entrada igual escuchá que te iba a decir creo que código también vuelve a pecar un poco de ingenuo como le pasó en la anterior que le había dicho lo de te sirve la leche tu mamá y te gana y después le tira algo también medio raro y acá cuando dice lo de yo le tiro bombas de freestyle para los nenes está bien entiendo el lugar por el que quiere ir pero tendría que haberlo abarcado abarcado no es abogado es un verbo que me está faltando tendría que haber encauzado es un buen sinónimo de la palabra que no me está saliendo de otra manera abordado ahí está abordado perfecto lo tendría que haber abordado de otra manera me parece más tipo como no sé como dejarlo a él mal parado de verdad como diciéndole yo estoy ocupándome de la educación de los pibes como dándole una mano a la educación como sumando a la educación y vos bardeás eso y no lo logró estructurar bien me parece abogado exacto me imagino vos tirándole esta a un competidor sería por menos de que hacer eso sí por mucho menos por mucho menos mal drogado enfocado no era enfocado también está bien pero no era abordado era abordado valorado bueno chicos todos se creen los super raperos hermanos se creen los super diccionarios sí dejate de joder bueno eso pienso un poco pero bueno no se le dio a código y esta y todavía habría una tercera que no fue la vencida que no se le dio a 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 que no se le dio a